El mercado centenario más conocido como La Parada volvió a abrir sus puertas después de seis días de haber permanecido cerrado por la clausura temporal que impusiera la gerencia y fiscalización de la Municipalidad Provincial de Guaura. Ya hemos, las autoridades competentes han levantado el alta de apertura y ya estamos atendiendo a las amas de casa aquí en el mercado centenario con una nueva perspectiva, como ven, o lo han constatado. Todos los pasadísos están ahora libres, más amplios. Hay mayor comodidad para poderse movilizar dentro del mismo mercado. Ya no están los pasadísos obstaculizados por mercadería ni nada por el estilo. Y en ese sentido le pediría al señor alcalde, a las autoridades, al señor fiscal, a Defensa Civil, de que no descuiden este tema. Los pasadísos que ya hemos recuperado deben quedar así, no solamente en este mercado, sino en todos los centros comerciales. Porque ante una, como todos sabemos, acá en esta zona de nuestro país, hace muchos años que no hay un movimiento de gran envergadura. Y no estamos salvos que en cualquier momento puede ocurrir una desgracia que Dios no quiera que suceda. Y entonces imagínense si sucede eso con áreas comunes totalmente obstaculizadas. Hoy los pasadísos lucen más amplios y transitables. El presidente de la asociación indicó que se realizarán mayores trabajos para brindar una buena atención a los clientes. ¿Para qué el público, las amas de casa, ahora que ya están muy contentas con esta nueva perspectiva del mercado, y ahora vamos a apuntar a mejorarlo, que ya tenemos mejorarlo aún más, poniendo letreros que nos van a indicar en cada pasadizo qué productos van a encontrar, letreros que les indiquen qué hay en los pasadísos. Como ahora ya no podemos visualizar de la parte del pasadizo central, porque todos están alineados, pero vamos a ponernos letreritos que van a mirar y van a decir qué productos venden en esos pasadísos. Piberías, abarrotes, dulcería, como ejemplo. Entonces los letreros van a ayudar a los nuevos compradores, porque las que ya son clientes ya saben dónde están sus casaritos. Ya conocen, saben años que compran en el mercado, entonces ya saben dónde están. Para los nuevos clientes que seguramente van a venir, porque ahora es un mercado cómodo para comprar adentro, por los precios que también es uno de los mercados, es el mercado donde se compra el producto más cómodo. Si hacemos comparación de precios, en el mercado centenario es un mercado donde usted puede conseguir a menos precios los productos. Juan Fernández, presidente de la Junta de Propietarios del Mercado Centenario, se mostró satisfecho de las mejoras realizadas por cada uno de los propietarios, e instó al público a continuar visitando la parada. Juan Fernández, presidente de la Junta de Propietarios,